Si, soy yo, al que tanto aclamas y pides tantas explicaciones Si, soy yo, con el que a veces te quejas y le dices no lo entiendo Si, soy yo, el que estuvo muerto pero vive el alfa y la omega Si, soy yo, si, soy yo, el que te ha librado de la muerte en tantas ocasiones Si, soy yo, el que siempre está contigo cuando todos te abandonan Si, soy yo, el que tiene soluciones para todos tus problemas Si, soy yo, a veces me dices que te sientes solo aunque te rodea la gente Que te he abandonado porque apenas me sientes Presta mi atención porque quiero decirte algo No fue en vano, los azotes, la corona, la cruz y los clavos Derrame mi sangre allá en la cruz porque te amo Siempre estoy contigo y nunca te he abandonado Solo confía en mí, soy tu Dios y nunca te abandonaré Crees que estás solo pero es al revés Estoy más cerca de lo que tú te crees No tengas más temor Lo que se ha cerrado yo lo abriré Con mi mano amiga te sustentaré No olvides que soy tu Dios Yo soy tu Dios Sí, soy yo, el que te mantiene en pie cuando todo cae en pedazos Sí, soy yo, el que te ha abierto las puertas cuando se te han cerrado Sí, soy yo, yo te escucho cuando oras, cuando clamas, cuando lloras Sí, soy yo, no llores más Yo he venido a decirte que te amo y que siempre te amaré Y que todos tus problemas y tus cargas te las solucionaré Mi presencia irá contigo y te prometo que no te abandonaré A veces me dices que te sientes solo aunque te rodea la gente Que te he abandonado porque apenas no me sientes Préstame atención porque quiero decirte algo No fue en vano los azotes, la corona, la cruz y los clavos Derrame mi sangre y a la cruz porque te amo Siempre estoy contigo y nunca te he abandonado Solo confía en mí Soy tu Dios y nunca te abandonaré Crees que estás solo pero es al revés Estoy más cerca de lo que tú te crees No tengas más temor, lo que se ha cerrado yo lo abriré Con mi mano amiga te sustentaré No olvides que soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan yo soy tu amigo Yo soy quien te levanta Cuando tú has caído Soy aquel Aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos le obedecen y el mar se calma Yo soy quien abre puertas No temas porque yo soy tu Señor Hijo mío Sé muy bien lo que tú estás pasando Porque yo también sufrí Yo te entiendo Yo también fui maltratado y perseguido Para amarte a ti Pero tú Tienes la promesa de que yo jamás te dejaré Y aunque veas Que te encuentras en valle de sombra y muerte Recuerda que Yo soy aquel Yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan yo soy tu amigo Yo soy quien te levanta Cuando tú has caído Soy aquel Aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos le obedecen y el mar se calma Yo soy quien abre puertas No temas porque yo soy tu Señor Amor son unos brazos pendiendo de unos clavos Amor es un costado herido y lastimado Amor es una frente y una espalda destrozada Amor una corona y una cruz ensangrentada Amor es negar al cielo y todas sus riquezas Amor es para morir en la tierra como hombre y en pobreza Amor es como el ama al más mal y despiadado Amor como él se entrega no importa el ser odiado Amor es Jesucristo en el madero clavado Amor es el vinagre, la lanza y los clavos Amor es el dolor en medio de aquel sufrimiento Amor es Jesucristo muriendo sin merecerlo Amor son unos brazos esperados siempre abiertos Amor es su mirada perfecta y sin defectos Amor es Dios pero si de amor se trata Yo te diré que amor es Jesús